Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Don Agino, que es por si aún no me conoces. Y el día de hoy comenzamos este video con una receta, porque yo sé que a ustedes les encanta. Voy a comenzar haciendo arroz blanco. Yo ya le agregué cebolla, ajo, un cubito de nor suiza, una taza de agua y lo vamos a licuar. Ahora sí voy a prender mi estufa a fuego bajito. Voy a poner mi cacerola y le voy a poner un chorrito de aceite. Porque con mantequilla todavía no le agarro la onda y como que no me gusta mucho. Yo previamente ya remojé mi arroz en agua hirviendo. Cuando esté doradito, como este que están viendo ahorita, ya le voy a agregar lo que licué. Me gusta que el arroz se sazone súper bien. Una vez que está sazonado, yo voy a agregar otra taza de agua para enjuagar mi licuadora. Y esta taza de agua se la voy a agregar cuando ya esté muy bien sazonado mi arroz. Y con esta taza de agua tiene, porque son una taza de arroz por dos tazas de agua. Le voy a agregar verdura que yo compré en lata y lo voy a tapar a fuego súper bajito. También le voy a agregar una ramita de pasote para que le dé un mejor sabor. Y lo vamos a tapar hasta que esté listo. Como pueden ver, el mío ya quedó. Oigan, bueno pues ahora sí ya vamos a empezar a hacer los pescados. Los pescados si los hacen, yo les recomiendo que los hagan ya casi que van a comer. Porque estos están muy muy rápidos, son de cocción muy rápida. Entonces no te vas a tardar más de 20 minutos haciéndolo yo creo. Y como pueden ver, pues yo temprano hice el arroz. Bueno, a mediodía hice el arroz y ahorita ya son como 4 y media, 4 y 20. Porque apenas acaba de despertar el dash. Entonces ahorita ya voy a empezar a hacer los pescados. Oigan, también les quería decir que la receta no me la inventé yo ni nada. La saqué de un canal de YouTube que les voy a dejar por aquí. Porque yo ya me había aburrido de comer pescado como empapelado con verduras y empanizado. Entonces busqué en YouTube así de que pescado, cómo hacer o cómo cocinar pescado. Entonces ya busqué varias ideas, la que más me gustó. La busqué en Pinterest, pero en Pinterest no me dio la receta. Así que ya después de ahí me fui a YouTube a buscarla como tal con el nombre. Y sí me salieron varios videos, así que pues como les digo voy a hacer esa receta. Espero que no salga y ya les daré el visto bueno a ver si sí está buena o nada más no. Ok, vean, yo tengo aquí tres pescados, bueno tres filetes de pescado. Y lo voy a hacer así de tres en tres porque pues lo voy a hacer en un sartén este. Entonces no me van a coger muchos. Ok, ahora sí para los pescados vamos a salpimentar súper bien por ambos lados. En un sartén donde te quepan los que vas a utilizar. Vas a poner un chorrito de aceite para que ahí podamos sellar los pescados y queden doraditos. Por alguna extraña razón, yo no sé qué pescado es porque a mí me lo regaló mi abuelita. Pero el mío en lugar de sellarse como que sacó juguito. Los vamos a dejar cuatro minutos de cada lado y le vamos a agregar unas hojitas de cilantro para que le dé ese sabor rico. Yo se lo estuve agregando por ambos lados. ¿Quieres ver? Ajá. Espera. Sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, sí, mamá, mamá. A ver. Espérame, papi. Mamá. Voy porque ya los tenemos acá. Mamá. Si no se queman. Mamá. ¿Quieres que se quemen? Ajá. ¿Sí quieres que se quemen el pescado? Ajá. Si se queman ya no te va a saber rico. Y como pueden ver, los reservé en un plato. Y en este sartén en donde hice los pescaditos para que tenga este sabor, le vamos a agregar cuatro cucharadas de mantequilla. No sé si fue mucho o de por sí así se hace, pero yo lo sentí como muy mantequilloso. Pero bueno, una vez que ya la mantequilla se derritió, tengan cuidado que no se les vaya a quemar. Le van a agregar una cucharada y media cafetera de harina y la van a mover súper rápido para que no se les vaya a quemar o se les haga como grumosa. Y ahora sí le agregué un cuarto de bote de crema. Perdónenme si escuchan al Zeus, pero de verdad no encuentro otro momento para grabar porque todo el tiempo en mi casa están haciendo ruido. Ahorita están construyendo, entonces no tengo un momento exacto en donde los audios se puedan escuchar bien. Pero bueno, continuando con la receta, ya que le agregué la crema lo vamos a mezclar muy muy bien. Vamos a agregar ajo en polvo, también unas hojitas de cilantro, sal y pimienta. Lo vamos a mezclar súper bien y ahora sí le vamos a agregar el jugo de un limón. Mientras están agregando el jugo de limón, muévanle para que no se les vaya como a cortar o hacer una mezcla ahí extraña. Y ya que lo movieron y está todo listo, ahora sí van a agregar los filetes de pescado a que se remojen, a que absorban este saborcito. Y ya nada más lo van a dejar un ratito, o sea súper poquito tiempo y le van a apagar. Miren, así es como quedó cada plato. No sé qué tal, no sé qué tal vas a ver, pero pues ahorita lo vamos a probar y les voy a decir. Miren, hoy es otro día, hoy es viernes y pido perdón porque ayer ya no terminé de grabarles el video. Me quedé en cuando comimos y ya no les grabé más. Pero bueno, ahorita ya es viernes y ya son como las 3 de la tarde, si no me equivoco. Y bueno, les quiero enseñar que por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, Diosito me aventó las fuerzas de doblar la ropa. Vean, de este lado tengo calcetas, ropa interior, aquí esto es un pedacito que voy a planchar. Todavía tengo ropa en un cajón que tengo que planchar y no planchado, así que esta es solamente poquita. Ahí tengo algunos pantalones, todo eso va colgado. Por aquí tengo cobijas y unas cuantas prendas de Dash, porque Fer ya él dobló su ropa y la de Dash nada más me dejó la mía y la poquita que fui sacando después. Pero sí, ya por fin, por fin quedó lista. ¿Qué día la ve? Lunes, martes, no sé, hoy es viernes y hasta apenas se le hizo a la ropa que fuera acomodada. Bueno, en sí doblada, porque todavía no la he acomodado, pero ya doblada ya es un avance y ahorita me voy a poner a acomodarla. Y también espero hoy poder planchar toda la ropa que tengo porque no he planchado. Ya había dejado de planchar, o sea, hagan de cuenta que yo no plancho todo. Hubo un tiempo que me agarré que todo planchaba, o sea, hasta las playeras, las camisetas, todo planchaba. Pero después dije, ¿por qué voy a planchar si se van a volver a desdoblar? O sea, solamente gastaba tiempo. Y es que, por ejemplo, Fer tiene la manera de que saca una blusa y no la dobla, sino que así la mete, o sea, como que la dobla, pero a su modo. O sea, arrugada y ya. Entonces dije, no tiene chiste que yo le esté planchando su ropa, si él la va a guardar y la va a tipujar y se va a hacer toda fea. Entonces dije, no, ya no voy a doblar. Y luego el Dash lo cambio como tres veces al día, entonces dije, ¿para qué no voy a estar doblando algo que se va a ensuciar luego, luego? Entonces ya mejor dije, relax, relax, relax. Y pues ahora ya nada más plancho como lo que realmente necesita ser planchado. Por ejemplo, las camisas de Fer, algún pantaloncillo. Igual las camisas de Dash o algo. Por ejemplo, de mi ropa también, solo lo que necesite ser planchado. Para que cuando lo ocupemos, pues ya no tenga que estar planchando. Porque a mí me molesta mucho que, no sé, vamos a una fiesta y le digo, Fer, ¿qué te vas a poner? Entonces me dice, total, que se nos van el tiempo y tengo que andar planchando la miradora. Entonces eso no me gusta y por eso ya plancho la ropa, bueno, las camisas y eso. Para que si ya a la hora que quiera Fer ponerse una camisa, pues ya esté planchada. Yo no tengo que estar diciendo, espérate, espérate, la voy a planchar. Pero sí, pues ya vamos a organizar la ropa. Hola chicas. Ya pasaron algunos días de la receta que les enseñé hace unos instantes. Pero, bueno, no les acabé de grabar ese día porque en realidad, pues ya no me acuerdo bien qué hice. Pero pues ya no hice algo como para mostrárselos. Pero justo me estaba yo esperando porque les tengo una sorpresa. Ahora sí, por fin queda oficialmente inaugurada que estamos haciendo nuestra primera colaboración. Así es, estamos haciendo nuestra primera colaboración. Y la verdad es que es algo que me emociona bastante, bastante, bastante. Porque esto no sería posible sin ustedes. Y es una tienda local que la verdad a mí me encanta. Esta tienda local yo ya le he comprado artículos antes. Es una tienda de ropa que se llama Mimi Fashion. Tiene ropa bien bonita. Mucha de la ropa que me han visto puesta la compro ahí. Porque desde que yo encontré esa tienda me gusta mucho su ropa. Estoy en un grupo de WhatsApp y también en su página de Facebook. Que se las voy a dejar el link en la cajita de descripción. Y bueno, ahí la chica sube todo lo que tiene. Esto fue posible gracias a que muchas de ustedes por Instagram me preguntan cuando subo mis fotos. Así con mi ropa o algo así. Me preguntan que en dónde lo compré o eso. Y la verdad es que yo con mucho gusto siempre les digo. Hubo una ocasión que estuvimos platicando bastante ratito por Instagram en historias. Y yo traía puesto un pants que es este de por aquí. Este pants yo lo traía puesto y a muchas de ustedes les gustó. Y me preguntaron que en dónde yo lo había comprado. Así que gracias a esto y a su interés de ustedes. Pues la chica y yo decidimos hacer una colaboración. Así que les voy a mostrar la prendita que tengo por aquí. Que me gustó muchísimo. Yo estaba buscando algo que a muchas nos gustara, ¿saben? O sea, que lo pudiéramos usar en distintos ámbitos. Hice una búsqueda exhaustiva en la tienda y encontré mi prenda favorita. La verdad me robó mi corazón. Así que se las voy a estar mostrando ahora. Miren, es este por acá. Es un conjunto de tres piezas que la verdad me encantó a mí. Quiero que vean la play... Bueno, la camisita más bien. Trae este top. Que yo no tengo, no me he comprado más bien un bra de estos que son sin tirantes. Me gusta que este conjunto sea súper versátil porque puedes usar tu camisita abierta, cerrada o así como yo que me metí las partes de enfrente. Así es como se ve el pantalón. Me encanta porque está súper flojito, súper rico. Yo me puse estas sandalias y queda súper bien. Su pata es de elefante y así se ve con tacones. La verdad es que para una fiesta se ve bien bonito. Pero la verdad se ve muy elegante. Me gusta bastante cómo se ve. Y a ti como a mí te gustó este conjunto o te ha gustado algo de lo que he utilizado o simplemente te da curiosidad ver qué es lo que tiene, te voy a dejar su página en la cajita de descripción para que vayas a verla y te puedas unir a su página de Facebook porque ahí es en donde está subiendo todo. Espero pronto hacerles un video o un recorrido de qué es lo que tiene en su tienda para que más o menos ustedes se den una idea porque la verdad tiene cosas bien bonitas, bien ad hoc a la temporada. Espero que puedas ir a visitar su página de Facebook. Si tú quisieras realizar una compra, pues si dices que vas de mi parte o tomas una captura a este video, te va a estar dando el 15% de descuento en tu compra. Así que no esperes más y por favor visita esta página. También me ayudas mucho a mí a seguir colaborando, a seguir creciendo y también le ayudas a este emprendimiento que es un negocio local. Voy a estar dejando este video hasta aquí, espero que les haya gustado mucho y si es así me ayudan regalándome un like, dejándome algún comentario de qué tal les pareció el outfit, qué tal se me ve a mí y pues también si les gustaría ver más outfits por aquí. Y si es así háganmelo saber por favor, también me ayudan muchísimo siguiéndome en mi página de Facebook para que sigamos creciendo. Allá les subo otro tipo de contenido un poco más cortito que el de aquí en YouTube. Por si me extrañan, quieren ver unos videos motivacionales, pues por allá ya se los voy a empezar a compartir. Tengo en mente también de hacerles videitos cortitos por allá, entonces pues si me ayudan mucho, si van y me siguen por allá. También si siguen a la página de la ropa, de la tienda de ropa que se llama Mimi Fashion, también si la siguen pues estaría súper bien para que no se pierdan la ropa que sube porque ha estado trayendo ropa bien bonita. Entonces pues sí, nos vemos en un próximo video y las quiero mucho. Bye.